Nicaragua encabeza el ranking de los países con mayor impunidad en Centroamérica. Expertos aseguran que la calificación no les sorprende, mientras dirigentes opositores señalan que la impunidad es el sostén de la dictadura. Además, organizaciones continúan demandando la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. El obispo Silvio Báez manifestó que quienes usan el poder para someter, sirven al diablo. Y en otras noticias, la comunicadora social nicaragüense Génesis Hernández Núñez nos comenta sobre su primer libro titulado No hay dudas en mí, que será lanzado esta semana. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Esta compañía es Lishvie Chica. Y Marlin Balmaceda. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este lunes 27 de febrero de 2023. Nicaragua encabeza el ranking de los países con mayor impunidad en Centroamérica, según el reciente informe del llamado Atlas de la Impunidad, que analizó la situación de al menos 163 países. La investigación llevada a cabo por un grupo de expertos del Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales, con el apoyo de la consultora de riesgo político, Eurasia Group explica que impunidad es el ejercicio del poder sin rendición de cuentas, que se convierte en su forma más descarnada en la comisión de delitos sin castigo. A nivel mundial, Afganistán, Siria y Yemen obtuvieron la puntuación de impunidad más alta, mientras que Finlandia, Dinamarca y Suecia entre los más bajos. En Latinoamérica, Venezuela está en el pico más alto de la impunidad, ocupando el puesto 11 del ranking mundial. Detrás de la dictadura de Nicolás Maduro se encuentran Haití, con una puntuación de 15, y en el tercer puesto de países con mayor impunidad en América está Nicaragua, con un puntaje de 38. Analistas políticos de Nicaragua y críticos al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo afirman que la impunidad en el país se agravó y se hizo más notoria a partir de la crisis sociopolítica de 2018. Los opositores Alexa Zamora y Héctor Mairena señalan que la puntuación se debe a los bajos niveles en los indicadores de gobernabilidad democrática y derechos humanos, pero a su vez es el sostén de su dictadura. Se ven precisamente los indicadores que ahí se refieren. El primero es el de gobernabilidad democrática y estabilidad. Creo que no es un secreto para nadie que la gobernabilidad democrática está directamente relacionada con la institucionalidad y Nicaragua no es precisamente el mejor ejemplo de institucionalidad. Todo lo contrario se ha venido desintegrando a tal punto que todo el poder se concentra en la pareja dictatorial. Por otro lado, otro indicador bastante relevante es el de derechos humanos, que si bien es cierto, el retroceso más evidente se ha dado de 2018 a la fecha debido a no solamente la crisis sociopolítica, sino la escalada de la represión en Nicaragua, donde no hay ni siquiera libertad religiosa, como ya lo hemos podido constatar, y sin perder de vista los procesos de desnacionalización arbitrarios que son violatorios de los más elementales derechos humanos. El otro es la libertad económica, la estabilidad, el cumplimiento de las leyes, y pues no es de asustarse que Nicaragua pues ocupe el primer lugar. Bueno, en primer lugar hay que señalar que bajo la dictadura de los Ortega Murillo la impunidad es promovida por el mismo régimen. La dictadura de los Ortega Murillo controla total y absolutamente el poder judicial y todo el sistema de justicia de Nicaragua. Y mediante ese control no solamente ha acusado, condenado a las personas que nos oponemos al régimen en juicios espurios, aplicando leyes que también carecen de toda legalidad, sino que también protege a quienes han cometido crímenes y corrupción. De tal manera que, como digo, la dictadura de los Ortega Murillo es quien mantiene en Nicaragua un sistema de impunidad, particularmente desde el año 2018. Pero este estado de impunidad frente a la corrupción y frente a los crímenes es el cemento que une al orteguismo y a sus adeptos. La dictadura, al mantener en estado de impunidad y no solo de impunidad, sino de protección a sus criminales, así logra un apoyo que compra de esa manera. La dictadura de los Ortega Murillo es el sostén de la impunidad en Nicaragua y eso tendrá que cambiar necesariamente porque la conquista de la democracia en Nicaragua está íntimamente ligada a la demanda de justicia. Por su parte, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra señala que la impunidad es una práctica sistemática que el régimen ha impulsado entre los funcionarios públicos para encubrir actos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos. La experta en temas de anticorrupción, Marta Patricia Molina, también indica que los contralores no cumplen con su trabajo de fiscalizar. En Nicaragua la impunidad se ha convertido en una política promovida desde la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo y es una práctica sistemática que ellos han impulsado entre todos los funcionarios públicos para encubrir actos de corrupción, pero además graves violaciones a los derechos humanos. Con esa práctica de impunidad se ha protegido a personas, comenzando por el propio presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han cometido crímenes de lesa humanidad. Los altos niveles de corrupción, el abuso de poder, la nula rendición de cuenta y el inexistente acceso a la información pública posibilita un incremento en la impunidad. Tenemos un poder ejecutivo que administra el dinero público sin rendir cuenta y también una Contraloría General de la República que no cumple con su trabajo de ser un ente fiscalizador. Al mismo tiempo, esta institución proyecta siempre cifras en su informe de gestión anual que responden a auditorías que son maquilladas para dar la impresión que las contrataciones del Estado y también el gasto del dinero público que se efectúan acorde a lo que establecen las leyes, pero esto no es así. Y cuando un ciudadano decide poner en práctica lo que establece la ley de acceso a la información pública y utiliza los mecanismos que establece para fiscalizar a quienes fiscalizan, porque estos también deben de ser fiscalizados, entonces ellos comienzan a agredirte de la mejor manera que han aprendido, que es enviándote a los miembros de la policía sandinista para cedearte y amenazarte. El mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas denunció que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, continúa retenido de forma arbitraria desde el 3 de agosto del año pasado. Para la organización, el líder religioso lleva 208 días retenido, primero en la diócesis de Matagalpa, luego en arresto domiciliario y actualmente en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo. También denunció que Monseñor Álvarez fue declarado culpable en un juicio adelantado y exprés, con manifiestas violaciones al debido proceso por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas y desacato a la autoridad. Además, la justicia lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión y lo despojó de su nacionalidad. Por su parte, el excarcelado político, Yuvran Suazo, manifestó en sus redes sociales que no se destruye a la iglesia dispersando a las ovejas, tampoco encarcelando al pastor. Suazo hizo la publicación adjuntando una foto en la que aparece con la bandera de la iglesia católica y pidió por la libertad de Monseñor Álvarez. Asimismo, el domingo pasado, el obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, ofreció la eucaristía por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez. El prelado, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos, celebró la misa acompañado de los sacerdotes Saudiel Eugarrios, Enrique Martínez Camboa y José Luis Díaz, y los seminaristas Marvin Leiva y Melkin Centeno, de la diócesis de Matagalpa cercanos a Monseñor Álvarez, quienes fueron recientemente excarcelados y desterrados por el régimen de Nicaragua. Escuchemos las palabras de Monseñor Silvio Báez al darles la bienvenida y parte de su homilia dominical desde la iglesia Santa Ágata, en Miami. Es un crimen atroz el que comete la dictadura de Ortega y Murillo contra el justo, contra el pastor. No podrán callar su voz, como no lo han podido doblegar. Su altura espiritual, su integridad profética, es mucho más que todo el poder oscuro que ellos dominan. Que el Señor le conceda a mi hermano Rolando, en primer lugar, salud, fortaleza de espíritu y mucha esperanza, para que muy pronto pueda estar libre en medio de su pueblo. Oremos al Dios que ama la justicia, que haga justicia al pastor justo, toque el corazón endurecido y la mente entenebrecida de los tiranos. Y que Monseñor Rolando Álvarez pueda estar de nuevo libre, porque es inocente. El diablo le revela algo muy importante a Jesús en el Evangelio de hoy. Le revela que es Él, el diablo, el que da el poder, las riquezas y las glorias mundanas, porque son suyas y que Él se las da a quien lo adora. Por eso, quien tiene poder mundano es un ministro del diablo. Y quienes usan el poder para excluir, para someter y para oprimir, sirven al diablo y viven arrodillados ante el diablo. Para la joven escritora Génesis Hernández Núñez, no hubo dudas en que algún día publicaría un libro. Ese día ha llegado con un título que resume su fe. No hay duda en mí, es el nombre de su primera obra que verá la luz el próximo 2 de marzo en la Alianza Francesa en Managua. La comunicadora social de 30 años informó que la editorial que le dio la bienvenida es Anamá Ediciones, la cual ha publicado obras de reconocidos escritores nicaragüenses como Ernesto Cardenal, Yoconda Belli y Claribel Alegría. Génesis Hernández señala que esto, más que un sueño, es un honor inmenso. Nos comenta que su libro es una recopilación de escritos que datan desde el 2015 a la fecha. La editorial Anamás refirió que la joven nacida en Masaya nos sorprende con su libro No hay dudas en mí, en el que su voz está presente de manera vívida, entre ensayos personales, artículos, cuentos y minificciones. Con esta obra, la autora se incorpora al catálogo de la colección 30 Aniversario de la Editorial. En conversación con artículo 66, Génesis Hernández Núñez señala que nunca dudó en que publicaría sus escritos. No sabía cuándo o cómo iba a hacerlo, pero sí sentía dentro de sí que iba a suceder. El libro No hay duda en mí es una obra híbrida. Esto significa que tiene varios géneros. Tiene crónica personal, reseñas de libros, cuentos y minificción. Son esas cuatro secciones que van a ver, entonces es bastante variado. El lector va a encontrar de todo un poco. ¿Qué me inspiró a escribirlo? Bueno, ¿sabes? Los grandes temas universales, el amor, la muerte, la enfermedad, la realidad de la vida, por ejemplo, la pandemia. Todo eso está ahí en el libro. Han sido situaciones, vivencias que me han movido por dentro en diferentes puntos de mi vida y por eso pues las escribí. Yo soy el resultado del trabajo de muchas personas. De Alberto Sánchez Arguello, de Linda Báez Lacayo, de Marta Cecilia Ruiz, de Salvadora Navas, la fundadora y editora de Anamá, que son personas que se han dedicado, se han volcado en cuerpo y alma a la literatura, a la promoción de la literatura, a enamorar a chavalos y chavalas para que se formen, para que nos formemos, para que no dejemos de escribir, para que postulemos a concursos, para que nos anotemos en talleres, para que después también demos talleres y para que confiemos en nosotros mismos y en nuestros proyectos. Y es algo por lo cual yo estoy tremendamente agradecida y yo motivo a las personas jóvenes, mayores, a que confíen, a que confíen, a que se acerquen a alguno de estos grandísimos seres humanos que son. Eso para mí ha sido absolutamente fundamental. Definitivamente las dos cosas más grandes que me han pasado han sido el amor y el apoyo incondicional de mi familia, de mis padres, de mi hermano, de mis tías y también la presencia, el empuje, como te decía, de estas personas. Aquí, pues, ser escritor de tiempo completo creo que es una ambición bien grande porque siempre necesitamos tener un trabajo aparte, ¿no? Digamos que la escritura es una pasión, no siempre remunerada. Entonces uno necesita como, digamos que un trabajo principal que pueda ayudarte a mantenerte siempre en escritura. Pues, por ahora, pues, que yo estoy empezando, lo mejor es eso. Es siempre tener un trabajo y dividir la vida. Pues, dividir la vida para tener esa felicidad de escribir y también para poder, pues, ir al mercado o al súper a comprar la comida, ya sabes, y pagar las cuentas y los servicios básicos. Publicar más obras, sí, definitivamente me encantaría. Es un objetivo en realidad y, bueno, esperamos que se dé. Mi libro está en Ispamer, en Literato, en las dos librerías. También está en Anamá Ediciones, que queda en el costado sur del Parque El Dorado. Y también me pueden escribir a mí y yo también se los vendo. Pues, se los mando con una dedicatoria especial. Además de eso, este jueves 2 de marzo a las 6 de la tarde en la Alianza Francesa va a ser el lanzamiento oficial del libro. La entrada es gratuita. Va a estar muy alegre, muy interesante. Y allí también va a estar de 20 libros y vamos a tener firma de libro al final del evento. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El Ministerio de Gobernación canceló el viernes otras 25 organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Asociación para la Promoción de la Lengua y la Cultura de Rusia y Nicaragua. El Ministerio también ilegalizó la Fundación Alberto y Berta Chamorro, Fundación SOS, Guardianes de la Infancia, la Asociación de Veteranos de Guerra de Carazo y de pensionados y cotizantes del Régimen de Seguridad Social de Nicaragua, entre otras. Según Gobernación, las ONGs estaban en el abandono. Con este argumento, el régimen ha cancelado a más de 3.000 organizaciones desde el 2018. Nicaragua recibió en enero 317 millones de dólares en remesas proveniente principalmente de los migrantes nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos. El Banco Central de Nicaragua indicó que del país norteamericano se recibió el 80% del total. Seguido se encuentran Costa Rica y España, desde donde se enviaron el 8 y 7% respectivamente. El banco señaló que las remesas de enero de este año aumentaron en más del 60% en relación a las recibidas en enero de 2022. El incremento del dinero enviado por los migrantes coincide con el aumento de nicaragüenses que han huido de la crisis sociopolítica y económica del país. Organizaciones señalan que la migración de nicaragüenses ha alcanzado niveles sin precedentes. La Asamblea Nacional autorizó este lunes al Ejecutivo a gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie por un monto de 150,55 millones de dólares para financiar un programa de saneamiento del lago de Managua. El Parlamento autorizó modificar el contrato de ese millonario préstamo, suscrito el 12 de noviembre del 2021, en lo relacionado a los intereses, comisiones y otros cargos. No obstante, esa modificación no incrementa ni disminuye el monto total del préstamo. Según el decreto legislativo publicado en el Diario Oficial Agaceta, organizaciones opositoras han pedido al Bessie que condicione y fiscalice los desembolsos que ha hecho al régimen de Daniel Ortega. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter, arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!